When I was young, just a little naive girl My mother told me don't get blinded by the shiny things of the world There's one little thing that keeps the hurt away from me Sabes, debes mover ese cuerpo, sabes, la vida es un desconcierto Sabes, yo siempre estaré esperando, sabes, el camino se hace andando Toma, toma le gusto a la vida, toma, toma el camino y camina Toma, te ofrezco siempre mi mano, toma, mi vida te dará mucha más vida Y acuérdate de quererme Y acuérdate de quererme Acuérdate de quererme Acuérdate de quererme Calla, no digas todo, no es bueno Calla, todo no debe decirse, calla, que puede producirse, calla, que haya alguien que se vaya. Sabes, debes mover ese cuerpo, sabes, la vida es un desconcierto, sabes, yo siempre estaré esperando, sabes, el camino se hace andando, debes de quererme siempre. Gracias.